¿Alguna vez te has preguntado cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a ganar dinero? Bueno, hoy voy a mostrarte exactamente cómo puedes aprovechar ChatGPT para generar ingresos con ideas creativas y estrategias que son accesibles para cualquiera, incluso si no tienes experiencia previa ni en trading ni en inteligencia artificial. Pero mucho cuidado, porque al igual que unos pueden ganar, también se puede perder tanto en el trading como si decides abrir cualquier negocio, usar inteligencia artificial o no usarla. No está libre de riesgos nada, tampoco el uso de la guía en el trading. Y lógicamente, en el trading tampoco está garantizada la ganancia. Si te quedas hasta el final, descubrirás un par de trucos que te van a abrir los ojos a un mundo de posibilidades que probablemente ni imaginas. Así que, si quieres aprender a sacarle todo el jugo a la inteligencia artificial, ya quédate hasta el final. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las opiniones y análisis aquí presentados son comentarios generales del mercado con fines informativos. No suponen asesoramiento profesional de inversiones y no están destinados a residentes europeos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Mira, hace algo más de un año, mientras estaba explorando nuevas maneras de automatizar alguna de mis tareas diarias, me topé con una herramienta increíble, ChatGPT. Hasta entonces lo había usado solo para tareas simples, como responder algún correo, o sea, no responder, hacer la corrección, o redactar pequeños documentos, ampliar algún escrito. Pero ahí comencé a preguntarme y si pudiera usarlo para mejorar mi trading, o mejor aún, si pudiera generar estrategias completamente nuevas y adaptadas a las tendencias del mercado, usando esta misma inteligencia artificial, o incluso si pudiera programar mis propias estrategias gracias al ChatGPT. Pues después de experimentar un poco, me di cuenta de algo. El ChatGPT no solo es útil para contestar preguntas o escribir textos, sino que tiene un potencial brutal para ayudarte a organizar, analizar y hasta generar ideas de trading que quizá nunca se te habían ocurrido. Lo mejor de todo es que tú también puedes hacerlo. Ahora, antes de que pienses que esto es alguna fórmula mágica o algún engaño, quiero aclarar algo importante. ChatGPT no te va a dar la clave secreta para hacerte millonario de la noche a la mañana, pero sí te puede proporcionar herramientas poderosas para que tú tomes decisiones más inteligentes. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo usando la inteligencia artificial a tu favor, puedes tanto analizar el mercado, cómo programar estrategias, cómo pedirle que ChatGPT te cree estrategias y mucho más. Bien, vamos directo a lo más interesante. Vámonos ya al ordenador. Bien, vamos directo a la parte más interesante. Aquí tengo abierta mi pantalla con ChatGPT y quiero mostrarte tres maneras en las que puedes usar esta herramienta para tus estrategias de trading. Primero puedes usar ChatGPT para realizar análisis de mercado en cuestión de segundo. Por ejemplo, puedes preguntar algo como ¿Qué sectores están en auge en el mercado actualmente? Aquí se me coló una letra que no toca. Es así. Y nos dará una respuesta basada en tendencias generales de este momento. Lógicamente no es infalible, por supuesto, pero te da un punto de partida mucho más rápido que hacerlo por ti mismo desde cero. Aquí vemos pues todo el análisis que nos da y nos dice en 2004 algunos sectores están en auge debido a avances tecnológicos, los cambios en la sostenibilidad y en la transformación digital. Los más destacados incluyen inteligencia artificial, energías renovables, salud y biotecnología, mercados privados y capital privado. Y ya si queréis ampliar la información podéis leer lo que pone de cada uno de ellos. Si os interesa, pues pausáis el vídeo y lo leéis. Aparte de este tipo de análisis, también se podría pedir un análisis más concreto. Como por ejemplo, analiza Bitcoin en diario y dime qué predicción puede suceder en el futuro. Pero ahí podéis analizar cualquier. Si en lugar de predicción solo queréis un análisis técnico, pues un análisis técnico. Lógicamente esa predicción puede funcionar o no. No es que sea infalible la IA, ni mucho menos. Y aquí nos hace un análisis. La tendencia a corto plazo. Dice que a corto plazo se moverá en el rango de estos precios. Nos marca los soportes y resistencias. Eso ya sería un análisis más técnico. Y predicción futura. Algunos analistas proyectan que el precio de Bitcoin podría intentar nuevos máximos stories hacia final de este año. Y entonces el rally navideño famoso, que acostumbra a tener Bitcoin. Y ahí se tendría que ver, pues si en ese momento, dónde se puede plantar. Si ya puede superar máximos históricos, pues hacia dónde podría llegar. Pero ya os digo, al final, pedirle cosas a futuros, pues se puede equivocar, porque nadie sabe el futuro, tampoco la inteligencia artificial. Y ahora hay una nueva manera de pedir un análisis, que es a través de una foto. Aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo en blanco y negro, porque le es más fácil a ChatGPT. Yo, pues, hago una captura de pantalla de este gráfico. Es muy importante seleccionar, pues, guardo. Es muy importante seleccionar bien la barra de precio, la de tiempo, y también el mercado y la temporalidad, porque si no, solo las velas van a ciegas el ChatGPT. Y aquí, pues, lo mismo, cargar desde ordenador. Esto es algo nuevo. Analiza este gráfico de traidor. Y dime los soportes y resistencias más importantes. Eso ya os digo, ¿eh? El PROM es según lo que queráis. Pero aquí, en modo de ejemplo, este primer punto que le podemos pedir a ChatGPT es que nos haga de analista técnico. Antes, un buen analista técnico, pues, cobraba mucho dinero. Y ahora, ChatGPT realmente es un muy buen analista técnico. No es infalible, como ningún analista. Y, pues, aquí nos dice las resistencias más importantes, los soportes más importantes, y uno puede irse al gráfico y marcarlos. Por ejemplo, nos dice que el 1.12 es un área de resistencia. Pues, ahí, cogeis un nivel y diría que el 1.12 es aquí arriba, exacto. Y así, ir marcando los niveles del gráfico. Este solo es el punto 1. Le he dicho que vamos a ver distintas cosas. Entonces, como ya cambiamos de facción, abro un nuevo ChatGPT para liberar el gráfico. Segundo, puedes pedirle que te ayude a generar ideas de estrategia. Por ejemplo, vamos a ver un PROM de ejemplo. Dame una estrategia para operar en un mercado volátil. Y lo que hará ChatGPT es crear una estrategia. Pero si en lugar de hablar de que queremos operar en un mercado volátil, le decimos que queremos que esa estrategia utilice tal u otro indicador, o lo que le queramos acotar, él se basará en lo que le digamos. Pues, nos dice de mantener una diversificación balanceada, establecer puntos claros de entrada y salida, stop loss y take profit, reducir el tamaño de operaciones, todo eso porque le hemos dicho que es un mercado volátil. Operar a corto plazo, utilizar operaciones o futuros para cobertura, atenuación de la noticia, y ahora, lógicamente, uno le puede decir, pero quiero una estrategia concreta con la indicación del momento de entrar y salir que funcione en el mercado de acciones americanas. Porque lo de antes quizá no era exactamente lo que queríamos, ahora ya sí, que ya nos dice una estrategia, cruce de media móvil, pues una EMA de 9 con una de 21, y además confirmación con volumen, y aquí, pues, tenéis toda una estrategia, que si queréis pausar el vídeo y probarla, pues tenéis una estrategia que propone ChatGPT, lógicamente probarla sin dinero, o sea, cualquier cosa que os proponga ChatGPT, se prueba en un backtest histórico y ver cómo va, porque puede funcionar bien o no. Y bien, aquí nos dice, pues, más información sobre dicha estrategia. El modelo, pues, te va a ofrecer algunos enfoques, desde estrategias, pues, más técnicas, hasta, como habéis visto al principio, pues, enfoques más enfocados formativamente, sobre las coberturas y todos estos puntos. Entonces, ahí tenéis que acotar bien en el prom lo que queréis. Tercero, si ya tienes una estrategia en mente, pero no sabes cómo programarla o automatizarla, ChatGPT te puede ayudar a crear el código básico. Esto es especialmente útil si estás empezando con plataformas como MetaTrader, donde le puedes pedir a ChatGPT algo como lo siguiente, crea un script para una estrategia, no, para una estrategia, no, para esta estrategia que el mismo ChatGPT ha creado, que funcione para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4, importante, tenéis que decir en qué plataforma y también qué lenguaje de programación utilizar. Y ahora ya nos está creando el código de programación con la estrategia que después, una vez terminada, podemos pulsar aquí donde dice copiar código y pegarla. Ahora os enseñaré dónde se pega, pero no vamos a profundizar porque, lógicamente, podría dedicarme una hora a cada uno de estos puntos y este vídeo es para ver una pincelada y después ya, según lo que te interese, pues ya se profundiza en cada una de las cosas porque tengo contenidos exclusivamente de cada uno de estos puntos que estamos haciendo aquí en el mismo canal. Bueno, ya tenemos aquí todo lo que nos ha generado, aparte de crear el código nos explica cómo, pues, las funciones que tiene y una vez en MetaTrader es en herramientas, editor, metacotes y aquí crearíamos un nuevo asesor experto, le diríamos, pues, chat GPT SEP de septiembre, siguiente, siguiente, finalizar y ahora borraríamos pues todo lo que haya escrito el propio MetaEditor y aquí tendríamos el código pegado, lógicamente es importante compilar y ver si nos da errores, aquí nos da un warning, entonces, pues, copiaríamos este warning, o sea, esta información le decíamos en MetaEditor nos da este error y él volverá a escribir el código corrigiéndolo, entonces, dice que es un tema de Open y Clos, primero nos explica en qué consiste el warning y aquí pues volvemos, sería otra vez copiar, pegar y bueno, seguir los mismos pasos que ya hemos visto y recuerda, todo esto es una herramienta para complementarte a ti, no para reemplazar tu criterio o experiencia en los mercados, así que eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Bien, vamos a ir ya un poco más allá porque lo realmente interesante no es sólo usar ChatGPT como un asistente pasivo, sino como una verdadera herramienta estratégica y te explicaré cómo. Primero puedes usar ChatGPT para analizar grandes volúmenes de datos, imagina que estás analizando informes de empresas o noticias financieras, a veces puede ser muy abrumador, pero con ChatGPT puedes resumir informes pues enteros en cuestión de segundos y extraer sólo lo que realmente importa para tu análisis, eso no sólo sirve para trading, si has pedido un contrato a una empresa, a un abogado, que son un montón de páginas, tú le puedes copiar todo ese texto o adjuntar el documento y pedir pues las cosas que tienes dudas sobre ese documento porque a lo mejor lo has leído y te es muy denso, pues pasa lo mismo con los análisis de empresas, balances de empresas, etcétera, en los mercados financieros. Segundo, si lo que te interesa es desarrollar nuevas ideas de inversión basadas en tendencias globales, ChatGPT puede ayudarte a identificar patrones que quizá no habías visto. Un ejemplo práctico sería pedirle que te hable sobre los efectos de ciertas políticas económicas en los mercados emergentes. No te va a dar la respuesta exacta pero sí te proporcionará una base sólida para investigar más a fondo. Tercero y finalmente, ChatGPT puede ayudarte a evitar uno de los errores más comunes en el trading, la sobreexposición emocional. A través de la inteligencia artificial puedes automatizar ciertas decisiones de trading, lo que te permite alejarte de la toma de decisiones emocionales y basarte más en datos objetivos. Así que como has visto, ChatGPT es mucho más que una simple herramienta para resolver dudas. Si lo utilizas de manera correcta, puede ser una pieza clave en tu caja de herramientas como trader y te puedes ahorrar horas de trabajo, ayudándote a enfocarte en lo que realmente importa, tomar decisiones informadas y estratégicas. Y si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo especial para ti, el curso Trading con ChatGPT a NIA. Este curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. No necesitas tener conocimientos previos ni de trading ni de programación, así que no esperes más. Súmate a la revolución del trading con NIA y transforma tu manera de hacer trading. Te dejo el link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad porque es única. Bien, si te gustó este vídeo no te olvides de darle a me gusta y también suscribirte y puedes comentar, yo siempre leo los comentarios y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones CodigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!